Subtitulo 1 Hubap, hubap, hubo, hubo, com We smokin' a CP's, smokin' a catfish Yo bi', she's a catfish Mi negro parqueado en el traffic Sedadero enfocado en la money Mi chico no confío en nadie Fake pink, he promise, no worries She did me dirty, su culo heavy Va a reventar esos leggings Mami estoy ready, wa pa pao Hace calor en el getty Mírame mama, estoy sudando trending Sus putas tan texting Dos mensajitos y tan sexting No toque cachorro, no friendly Hubba, hubba, bubble gum We smoking a CP, smoking a catfish Bitches a catfish Mi negro parqueado en el traffic Cerero enfocado en la money Mis chicos no confían en nadie Fake pink, he promise, no worries No puedo prometerte un Lambo Pero ese toto te lo Lambo No me hables de featuring Niño, respeta los rangos Las naves las estoy piloteando Si quieres te paso buscando Hay espacio pa' ti Solo pa' ti, pa' mi bando Hubba, hubba, bubble gum We smoking a CP, smoking a catfish Bitches a catfish Mi negro parqueado en el traffic Cerero enfocado en la money Mis chicos no confían en nadie Fake pink, he promise, no worries No va a impresionar a la multitud Mi manager viste mejor que tú Una cara hasta el ataúd Saco el pecho por mi group Huuu 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 No va a impresionar a la multitud No va a impresionar a la multitud